Hola mis amigos ya regrese, bueno a que vine? Vine a compartirles o enseñarles la idea o darles la idea de como hacer unas tacitas con tapitas plásticas derretidas estas tacitas son muy útiles, entonces tenemos por ejemplo para echar los confetis o dulces como pueden ver muy ricos la podemos usar como matera o maceta como le dicen en otro país, puede ser más grande y uno mete una matada más grandecita yo sembré esta pequeñita, podemos poner frutas, claro que puse solo una naranja porque la situación está dura y no hay así no para una pero bueno y también tenemos esta que la podemos usar para otra cosa y esta que es muy bonita también la podemos usar en ella podemos echar agua, a ver saco agua de acá, como ven vean, ahí se puede echar agua muy bien y se puede también utilizar para muchas cosas en el hogar, muy bien la sequé, es resistente muy resistente y espero que les guste amigos, así que vamos a trabajar necesitamos aproximadamente 150 gramos de plástico, de tapitas de plástico, muy bien entonces manos a la obra amigos entonces vamos a utilizar dos moldes de vidrio que son dos cazuelitas de vidrio y para hacer nuestra tacita de plástico una recomendación que le voy a hacer es que el plástico no esté demasiado caliente si no se rompen las tacitas de vidrio otra recomendación es que una sea más grande que la otra a fin de que nos dé la oportunidad de que nos quede la pared de grueso de la tacita así que entonces vamos a proceder aquí en el horno, que un día les enseñé como lo conseguí en la chatarra y lo adaptamos para el plástico tengo el plástico ya derritiéndose ya está bien calientito lo sacamos de nuestra cacerola que fue con la que empezamos, ¿se acuerdan? muy bien y ahí está nuestro plástico ya ya está nuestro plástico calientito no está tan caliente, está cremosito como pueden ver con esto uno le hace y es que él no esté ni tan líquido ni tan duro, sin embargo está un poco ya listo para y lo echamos en nuestra cazuelita muy bien lo echamos en nuestra cazuelita con mucha paciencia pero lo más rápido que vamos porque él tiende a secar, a enfriarse bastante rápido muy bien y lo echamos en nuestra primera cazuela muy bien, retiramos nuestra cacerola y ahora empezamos con nuestra otra cazuelita a meterla suavemente la vamos haciendo un movimiento como circular para que el plástico empiece a salir muy bien, tratando siempre de que la taza que estamos metiendo de últimas nos quede centrada despacio, sin ir a romperla podemos con un palito, con un martillo, con algo, empujarla en el centro aquí no podemos usar prensa porque el vidrio se nos rompería entonces vamos apretando y ahí nos va saliendo el plástico poco a poco bien mis amigos, ahí vamos muy bien muy bien podemos dejarla con este terminado que nos da que no queda uniforme pero que queda redondito o podemos recortarla con el bisturí o cúter como que me dijeron que se llamaba bueno, entonces vamos a presionar otro poquito porque aún aguanta y vamos a hacerlo yo esta vez lo voy a recortar pero ya les digo, esto da un terminado redondito dejándolo brotar solo pero si no quieren, pues lo podemos cortar con el bisturí para que nos dé un terminado plano con mucha paciencia, ya se está enfriando así que le vamos a dar el tiempo muy bien perfecto muy bien con el cúter o bisturí vamos a empezar a recortar suavemente y esto nos va a dar un borde plano al lado de encima no hay que dejarlo secar mucho porque después es más duro para cortarlo así que es mejor antes de que se seque demasiado muy bien mucho cuidado de irse a cortar amigos míos a veces nos sobra este pedacito y dejamos enfriar como pueden ver ya suelto el primero nos queda de esta manera y ya el otro creo que suelta lo vamos a dar un poquito para que no se nos vaya a torcer eso y así nos queda nuestra tacita que la podemos usar también como una materia muy bien retiro aquí este plástico amigos les comento algo miren que yo siento como que alguien me observa pero no sé quién será bueno entonces lo volteamos y de esta manera fácil nos queda nuestra tacita ya la podemos ahorita terminar bien el borde o como les digo podemos dejar que el borde quede redondito pero la idea es esta así nos queda nuestra tacita y mis amigos entonces ya terminamos nuestra manualidad nuestra es muy bonito esto así que recuerden miren aquí tengo los confetis puedes echarles confetis frutas puedes sembrar una mata puedes guardar tus tesoros mira muchos tesoros muchas joyas le puedes dar infinidad infinidad de servicios para sacar agua del lavadero en fin Dios les bendiga por favor si les gustó mi video denle un me gusta si no les gustó también denle un me gusta que caramba colabore bueno mis amigos si les quiere seguiremos adelante reciclando para limpiar este planeta del plastic plastic y dejen de comprar cosas de plástico que por eso es que estamos así dejen de comprar esa baña gracias 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 ¡Gracias!